Buenos días, 26 de octubre de 2011, estudiante del paralelo 9. Dentro de tres días la escuela cumple 53 años. Todo lo que ustedes tienen es después de 53 años, es un campus bonito. La manera que damos la clase ha cambiado. En esta clase hoy día vimos que todos son mis profesoras. Hemos modificado tareas, hemos hablado de dónde está el dinero. Hemos hablado de los procesos para hacer productos secos, desde sustracción a cambio de dependencia. Dependencia, lógicamente que hablamos de estos cristales en modelos, equivalencias. Todos los estudiantes han traído sus tareas. Y escuchamos la explicación que hicieron los estudiantes sobre curvas de calentamiento. Ya la han sacado ahí. Explicaron ellos, explicaron seis muchachos. Cada cual su pedacito. Y queda como tarea las preguntas del arroz. Ocho preguntas en dos tandas. Hasta el próximo miércoles que nos veamos. Diciéndole a Mariela que las contestaciones no son para mí. Son para usted. Deben ser carne suya, sangre suya. El colegio trabajaba por el profesor. ¿Usted trabaja ahora para usted? Tenemos dos estudiantes que van a exponer sobre ecuación de Braque. Ahí está uno. ¿Cuál es el otro? José y la señorita hace desvaluadora. Tiene que hacer un buen trabajo. Hoy día recordamos a Isabel Novoa. Cuando ella ve sus maquetas y ve el flujo de dinero. Nosotros lo vimos con flujo de calor. Y el tiempo que demoro en cambiar de hielo sólido a vapor de agua. Y pasamos. Lo que es para mí también se va a revisar. Para mí es más importante la frase célebre. El resto está escrito. El resto siempre lo puedes coger. Y estos son los valores que te acompañan. ¿Por cuál comienzo? Mi frase célebre es de talento. Talento. No existe gran talento sin gran voluntad. ¿Qué significa eso? Significa que para ser una persona talentosa uno tiene que ser constante y tener la voluntad de ser talentoso. ¿Qué significa para usted esa frase? Que para lograr hay que ponerle esfuerzo a todo lo que hacemos. Tu talento no te rinde si no tienes voluntad. Si no le pones empeño no vas a tener hijos. Ese es tu talento. Tienes que querer. Así es el talento. No te sale muchacho si no quieres. Y ya sabes las consecuencias de eso, ¿no? Perdemos tu descendencia. Tu talento debe dejarnos huellas. ¿Cuál es su frase? Mi frase es sobre la dignidad. Dignidad. Un hombre tiene que tener siempre el nivel de dignidad por encima del nivel del miedo. A ver. ¿Qué entendió usted de eso? Su nivel de dignidad debe estar encima del nivel de miedo. Que el hombre tiene que tener siempre el nivel de dignidad por encima del nivel del miedo. ¿Qué significa? ¿Qué significa que es mejor tener el... Darle un... Darle un... A ver. ¿Qué significa eso para usted? O sea que siempre hay que verse más allá de lo que puedes hacer. Siempre tienes que tener... Cuando te sientes digno no tienes miedo ni al fusil ni a las balas. Te conviertes en héroe. Eso es lo que hace una madre cuando defiende a su hijo. Este es mi retoño. Da la vida. Porque te sientes digno. Siéntete digno y vas a ver que nadie te avasalla. Tu talento rinde más. Pero esa frasecita hay que analizarla. ¿Estás desanimado? Siéntete digno. Ni el policía, ni el profesor, ni el guardián te puede hacer sentir mal. Bien. Falta una frase. ¿Cuál es? La que está aquí. La que está ahí. ¿Y cuál? Si se da la vuelta y la... Ya. Me llamo Víctor Vallas. La frase es, es mejor llegar a ser que haber nacido siendo. ¿Qué significa eso para usted? Es mejor ganarte las cosas por ti mismo, esforzarte por algo, que tenerlas simplemente. Que alguien te las dé. Echa. ¿Qué significa eso para usted? Que hay que luchar por lo que queremos día a día, no simplemente esperar que las cosas no dan a nosotros. Lee la frase otra vez. Es mejor llegar a ser que haber nacido siendo. ¿Qué significa eso? Que... Significa, es mejor hacer mi fortuna que haber nacido en cuna de oro. La voy a cuidar. Cuna de oro, te malgastas la fortuna. Es mejor ser, conseguir que haber nacido en paño de oro. Es importante. Entonces, esfuérzate, esmérate, persevera y crea tu propia riqueza intelectual, de dignidad, de producción. Y es mejor llegar a ser ingeniero que haber nacido ingeniero. Porque naces obsoleto. El ingeniero de ahora no es el que necesitamos después de 20 años. Tienes que hacerte para ingeniero de 20 años. Bien, un fuerte aplauso para ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!